La noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial El tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía que bailamos hizo, pero aún la oigo, en mi grande corazón tú no has cambiado Tú no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar lo que siente en verdad Ordenaría nada más, su ruido y su luz a ti me llevan Para comentar que me gustas de más, aún queriendo evitar el amor de nos da Te acercas y somos uno una vez Nadie acompañará, salaremos en una noche solitaria Gracias por ver el video